Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Como vieron en el título, el día de hoy tenemos cómo hacer un champú de cebolla para el fortalecimiento de nuestro cabello, estimular el crecimiento y, ¿por qué no?, contra la caída. Si te interesa saber cómo fue que yo hice este champú, te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas los detalles. ¡Vamos allá! Bueno, mis amores, vamos a comenzar a preparar nuestro champú de cebolla para el fortalecimiento de nuestro cabello, mi amor. ¿Cuáles son las propiedades del jugo de cebolla para el cabello? Bueno, cuando se aplica el jugo de cebolla en el cabello, la circulación sanguínea mejora, como resultado es más fácil para el cabello crecer. El azufre, además, tiene la capacidad de mejorar la producción de tejidos del colágeno esenciales para el crecimiento del cabello. El azufre que contiene la cebolla. Y como se podrán imaginar, estoy llorando sin querer. Bueno, mis amores, para hacer nuestro champú de cebolla para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro cabello, lo único que vamos a necesitar es un envase donde vamos a poner nuestro champú. El champú, este es su preferencia, el que ustedes quieran. Yo estoy utilizando este que me ha gustado, me gustó, que ya está la reseña de este champú en el canal por si gustan a verlo con demostración en mi cabello. Y vamos a necesitar también un embudo para echar el champú en nuestro recipiente. Pero yo lo estoy haciendo así porque mis recipientes pequeños. Y lógico, vamos a necesitar el ingrediente principal que es la cebolla. Todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la cebolla y comenzar a introducirla en el envase. Ustedes saben que los ojitos van a estar un poco llorosos, pero es muy bueno. Bueno, yo doy testimonio de que yo lo he utilizado y de verdad que yo he visto cambios positivos en mi cabello con este champú. Ustedes echan su cebolla adentro del envase. La cantidad que ustedes crean recomendable según el tamaño del envase porque el tamaño del envase influye mucho. Yo estoy utilizando una cebolla pequeña, pero no la voy a utilizar toda porque mi envase es pequeño. Usé mucho menos de la mitad. Ya una vez entramos lo que vamos a hacer o lo que yo estoy haciendo es poner el embudo déjame echar la cebolla para allá para que no me siga picando en la cara, en los ojos. Voy a coger el champú y voy a ir introduciendo el champú en el potecito. que vaya bajando y mezclándose con la cebolla. Este champú lo pueden poner en el baño y usarlo cada vez que se van a lavar su cabeza. Lógico, mis amores. El olor ustedes saben que no es muy agradable para el que no le gusta la cebolla o el olor de la cebolla. No es muy agradable que digamos, pero es un muy buen champú. Ayuda contra la caída, el fortalecimiento y a estimular el crecimiento del cabello. Yo doy fake testimonio de eso porque yo lo he utilizado y a mí me dio resultado. a mí me dio resultado. Ok. Ya está casi listo. Vamos a echarle otro poquito más. Ya nuestro champú está casi listo, amores míos. Yo creo que ya sí está bien. Déjame tapar el champú para que el otro poquito que quede no se me desperdice y quede ahí. Ok, amores míos. y así de fácil, simple y sencillo está nuestro champú de cebolla. Lo van a batir, amenear y lo van a poner en su baño. Cada vez que se laven la cabeza lo van a amenear. Lo van a amenear y se lavan su cabeza con el champú. Les recomiendo que el champú no dure más de un mes. Como es cebolla y es un producto natural que no dure más de un mes su champú. Por eso a mí me gusta hacer porciones pequeñas para no pasar de un mes utilizándolo. Cuando se me termina vuelvo y lo hago otra vez. Aquí están mis amores. champú de cebolla para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro cabello.